www.clicjujur.com Sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujur ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Achala y para todos un tenue! ¡Así es chiquito, no le afloje! ¡A ver, Rodrigo, cómo retumba ese pecho! ¡A ver, Rodrigo, cómo retumba ese pecho! A ver eso Vamos Carmelo, a ver cómo bailamos la zamba Otra vez a soñar Volveré por allí Charangos y quena como secular Que mis cerros dirán Jujuy, jujuy Charangos y quena como secular Que mis cepas dirán Jujuy, jujuy Vamos a la segunda A ver esas paisatas lindas Adentros A esta, a esta Otra vez a soñar Volveré por allí Charangos y quena como secular Que mis cerros dirán Jujuy, jujuy Charangos y quena como secular Y en mi zamba dirán Jujuy, jujuy Y ahí nomás los pañuelitos con esta Taleñita que dice así Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas Se mira el cielo Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Se esconden toditas Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Achala y mi sueño Es volverte a ver Pero en la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte En pita leñita De mi querer ¡Vamos! ¡Vamos! Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelva a recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso ¡Vamos! Achalai, mi sueño Es volverte a ver Pero en la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte En pita leñita De mi querer Muy buenas noches Hermoso público presente